Música Después del cierre de la frontera del Tarajal, todavía hay atrapados marroquíes en Ceuta que intentan salir a la desesperada su país. Echan de menos a sus familias y aunque los meses los han ido aguantando, se llega a un límite. Y ese lo marca el no saber cuándo abrirá el paso fronterizo y cuándo volverán a ver a sus seres queridos. Este mediodía, un grupo de tres atrapados ha intentado regresar a Marruecos. Se arrojaron al agua pero no midieron sus fuerzas. Dos de ellos presentaban serias dificultades para mantenerse a flote. Y fueron agentes de la Guardia Civil que estaban destinados en la zona fronteriza los que les rescataron evitando una tragedia. La Cruz Roja desvió una ambulancia hasta la zona para atenderlos comprobando su estado de salud. Mientras que el tercer compatriota era acompañado por la Guardia Civil para su regreso a la nave del Tarajal en donde sería reconocido por la entidad humanitaria. Los tres marroquíes se habían ayudado de unos neumáticos para intentar mantenerse a flote mientras cruzaban ese espacio que separa Ceuta de Marruecos bordeando el espigón del Tarajal. No pudo ser la intervención rápida de los agentes del Instituto Armado evitó que lo que pretendía ser una escapada a la desesperada se convirtiera en una tragedia. Son muchos los marroquíes que han seguido este modus operandi para volver a su tierra y muchos son los que lo han conseguido. No les queda otra cuando la frontera no se abre y cuando además nadie ofrece un plazo de tiempo concreto para que todo vuelva a ser casi como antes. En un mes de trimestre en el tiempo, la frontera y las vivimos hasta las primeras, el mundo escapada, la frontera y la frontera que más ojalá se volvieron a la frontera. Cuando ya lo habíamos visto, es un mes de trimestre en un mes de trimestre, la frontera se convirtieron a la frontera en un mes de trimestre a la frontera y n'ent场 en las empresas que se oscioneen al体zios del del Tarajal. la gente que estaba en la calle de la calle pero no se volvió a la calle porque eran sus trabajadores y eran sus trabajadores y eran sus trabajadores pero por lo menos todo lo que he visto no me he conocido la ley delicto la leyenda es la leyenda no me he entendido porque la leyenda de la leyenda no se vea no se había pensado en la esposa de la iglesia de los años por lo que había pensado en el mensaje el mensaje del mundo al presidente la actividad brasileña se los afirmaron todo la actividad se los afirmaron todos los grupos eliamía ¿qué te lo habichas contra la actividad se te habló pero se te habló que la actividad se te puede que se le habichas En el marco de las leyes, en el marco de la ciudad En el equipo de los niños, en más de cinco minutos, puede ser que las personas se mueren. Si no hay desdosa, cuando las desdosa, como la gente se mueren, el avión era una de las que se mueren. Hasta que los niños se mueren, era una de las cosas que era la que se mueren. O sea, si no era una de las personas que se mueren. O sea, si no era una de las personas que se mueren. El pensamiento puede que elmería de los médicos a la ciudad del África Ese gente le haceрут de sus薬ías Ese gente que no senocó Elmería de la ciudad del África Elmería de la ciudad del África Elmería del África Elmería del África Pero hasta que elmería de la ciudad del África pero los hombres se mu kostenlos la leyenda del gobierno se dirigieron se haciéndolos por la comunidad de los hombres que no se salieron que no se salieron a la comunidad de los hombres no se salieron y que no se salieron no hay mucha gente, puede que no haya ningún 100% o 151% que necesitan llegar a la otra pero por lo menos no hay mucha gente y no hay mucha gente el barrio el barrio espanol se publicó en el hogar en el territorio de América en Facebook En Facebook, el informe del informe que se ha hecho en la descripción del español Nosotros siempre nos damos alせos del país de la ciudad para un país que no nos damos a la información Pero en el canal de este video, nos damos a la pregunta cuando nos damos a la descripción del canal al español, nos damos a la descripción del canal En la historia se va a disparar El Brasil se está en cuenta en un hombre Y nos va a dejar que el pueblo se va a dar el mundo Y el mundo se va a dar su voz Para que se queden en España Y a los otros que quieren que sea Para 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 que sea había traído por la vacuna como Išpaniy en España los españoles se abrían lo que quieran que lo que quieran que lo que quieran que lo quieran pero nos vemos a los expectativas que nos gustan en los Bajarios tenemos los niños que moran en los Bajanos los niños que moran en los Bajones los niños que se dueñan en la región como los niños que moran en el sur el bajón se ven que moran en los Bajones pero no tienen las que no tengan la vida que nos dicen hay quien atrecer su trabajo y perque et Thus se asistir a los recursos que hicieron y perdieron el EURguro para el Mágico y nosotros estamos metidados con el Mágico y tras el Mágico Uno de los primeros cientos que no se notan el EURU y el Mágico Lo que le pide que no es un desafío La que haya hecho es una de las que tienen que llenar El servicio delamiento Es que la que es una de las que tienen early Es decir que no te muestren Y tienen Mешеionados que tienen las que llenar Y que llenar Y que llenar Y que llenar Para poder pushar Y que llenar En un sistema web Esa es una de las que llenar Lo que llenar Es a de las que llenar y el euro y el dólar y por eso no hay nada el gali es el que se dice el molaire en cada año o en cada año o en cada año y no hay nada que pensar que hay gente que mató o no hay nadie o 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 hay nadie bueno el reportaje lo que se dice del reportaje más de una magena del reportaje del reportaje que se sienten que se sienten que tienen un compromiso que puede ser que le reportaje del reportaje Para mi visión puede hacer un video con el movimiento delراquil y la gente del pericétivo de la Nación Hay que estaba haciendo el programa y otros que pasen como alguien que se quiera Pero no sé, tenemos que hablar al tema en los modelos de la Nación oye en este año puede estar abierto y puede salir de las relaciones pero también en otro lado puede ver que el riesgo puede habernos un poco y puede haberse quedado pero el gobierno tiene que tenerse dinero y también debe ser que el gobierno que se ve en el siglo en realidad el gobierno que llegue a los que se vienan a partir de las 2,5 años que no parten en las 5,6 años que no . Pero tú tienes que al aromar de la opción de la opción de esta merajala, tienes que encontrar lascitaciones que no pueden entrar a la piel de la gente. ¿Cómo se puede tener Lead Meca? ¿Te gustaría llegar por años? ¿ ni plans? ¿Hacía en el sentido de viad turmeric? Porque hay mucho風io que me digа con el virus ¿No hay ninguna actividad que me ha dicho? No hay ninguna actividad que me quieras No hay ninguna actividad que me Todas esta El libro de Trasional al 100,000 No hay ninguna actividad que se mide 98% o 99% Podemos tener 3% o 4% El virus va a ser cuando vas a tener en el virus puede que el virus sea en cualquier lugar los que se encuentren en el virus y los que se encuentren en el virus no se muestran el virus se muestran en el virus como te digo 3% o 4% el virus se muestran en el virus puede que en cualquier lugar pueda afectar al virus y es otro y es otro nadie se muestran en el virus nadie se muestran en el virus que no tienen que detenerse tanto de Vídeus que la Vídeus no se muestran en mi casada nunca se muestran en una persona tu te acude y todavía no se muestran en el virus el virus es recomendable que no se muestran en la Generalitat que no se muestran Unless la persona tiene gente que tiene gente que tiene gente que hay que ver rápido y eso, está y en DEPH No se quedará en el mundo Así que el DEPH no es el DEPH No se white ni el DEPH No se quedaría en el DEPH No se preocupar en el DEPH No se pasa ni en el DEPH No se preocupa con el licencia S Montando como está. Se agrega el Oro al igual el Medio Bueno. Adiós, vamos a dejar un video posterior. Y es un indicador de la República y que los ciudadanos están responsables de la Argentina y que tienen que ver las cosas bien, que tienen que ver los hermosos. Y que tienen un gato de barro en Europa y que tienen que ver las cosas bien. Pero los ciudadanos de la Argentina no tienen nada de las cosas bien. No tienen nada de manera que tienen que viajar a España y viajar a España. de los niños. Ahora, vamos a ver el video de mi amigo. Salud. 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 Nosotros nos encontramos en el día. Hacemos en el día. Hacemos en el día. Hacemos en el día de hoy. No podemos llegar a la escuela. No podemos ver el éxito. Hacemos en el día. Hacemos en el día. En la escuela de un día. No hay ningún problema. En eso no tienes la libertad. 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 No tienes la libertad para salir. Nuestra libertad para salir de la presa. No podemos dejarlo aquí. Pero aquí hay 1000 millones. De los niños. El hombre que tiene un niño, le dieron a ver el niño. El hombre que tiene un niño que tiene un niño que tiene un niño. No tiene ningún problema. ¿Cómo se va a salir? No. 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 El hombre que tenemos background en la familia, es un placer. La familia que se me dio la cosa fuera, es un placer. Esta muy valiosa. ¿Se refiere el viable, además para nosotros, encontraron ya bar cosas. Iguales y nutrirogly saludos. Tú me la guardien del contado no amencen. No, duele People그� que ellos siguen aquí viviendo más donde viviendo etwasättena mejor. No, noian. La hogar de mierda ¿no? De manera que hac catching hampatito. Hijo de los Hijo de las Barrelas El pueblo que el lugar donde hay un hombre que no ha visto en el lugar de 9 a 10 años No podemos viajar damos trabajo y no podemos viajar Quieren los otros miembros y las cifras No podemos viajar en cualquier lugar Si quieren viajar en el marido no podemos viajar así que aquí están en la zona de la ciudad y están en la zona de la ciudad y a este momento quiero que les veamos este video y les veamos y nosotamos y nosotamos y nosotamos y nosotamos y nosotamos No hay ningún problema, incluso en la frontera. Y ahora vamos a ver, hay gente que tienen un pasaporte 100. No quieren que los 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 pasaporte 100. Y luego se pueden salir de la pasaporte. No tienen ningún problema. Así que estamos haciendo. A ver qué es el problema. El tiempo que se va a ser muy grande. Y se nos va a comer con los niños en el rato. No hay gente que no se viva. El día de hoy. ¿Vale a la madre? ¿Vale a la madre? ¿Vale a la madre? ¿Vale a la madre? Vale a la madre. ¿Vale a la madre? ¿Vale a la madre? pero no se vean el vídeo y le agradezco a todos los hermanos como oscuro todo lo que me ocurre en el mundo y en el mundo espero que los que nos puedan ver en el mundo que los que nos puedan ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video